Para mañana en San Lucas los cielos estarán despejados, las temperaturas apenas sufrirán cambios, continuando con los 29 de máxima y los 20 de mínima y soplará viento de poniente. En Chipiona igualmente los cielos estarán completamente despejados, los vientos serán también flojos del oeste y las temperaturas continuarán con los 29 de máxima y los 20 de mínima. En Rota cielos despejados, vientos flojos del oeste y temperaturas que suben llegando a los 29 de máxima y los 20 de mínima. Y en Trebujena, cielo también despejados, las temperaturas suben rozando los 35 de máxima y los 17 de mínima y los vientos serán flojos del oeste. El domingo ya suben de nuevo las temperaturas, Sanlúcar amanecerá con cielos despejados y vientos del norte y con temperaturas que alcanzarán los 30 de máxima y los 21 de mínima. En Chipiona también habrá cielos despejados, los vientos serán flojos del noroeste y las temperaturas subirán unos grados, registrándose 31 grados de máxima y 20 de mínima. El domingo en Rota los vientos serán del norte, las temperaturas suben alcanzando los 31 de máxima y los 19 de mínima. Y en Trebujena, los cielos estarán completamente despejados, los vientos soplarán del noroeste y las temperaturas siguen subiendo, registrándose 38 grados de máxima y 18 de mínima.